Me tienes en el olvido, vida mía Nos vemos de vez en cuando, por un momento Espero, con ansia loca, que llegue el día Que vuelvas, y no te vayas, por mucho tiempo En mi alma, se encuentran celos, por tus desdienes Y pienso, cuando te tardas, que no me quieres Me tienes, en el olvido, y estoy muy triste Y quiero saber, si en tu alma, mi amor existe En mi alma, se encuentran celos, por tu desdienes Y pienso, cuando te tardas, que no me quieres Me tienes, en el olvido, y estoy muy triste Y quiero, saber si en tu alma, mi amor existe Y quiero, saber si en tu alma, mi amor existe